Chiquito, baby Esta es la verdad Si tú supieras cuántas veces me ha sonado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te ves Y no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Pero para olvidarte eres el único pretexto, por supuesto Yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Y los ojitos rojos son por llorarte en amor A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo tomo pa' no saber ni pa' desaparecer De la realidad y así matar tu ausencia Tengo que reconocer por dentro me destrocé Ahora sé lo que es vivir en abstinencia Yo le di mi amor pero usted no lo valoro Y aún así te extraño y no sé Si este tiempo fue en vano Y el alcohol me dibujó tu mano agarrando mi mano Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y hace parte otra vez No estaba en el libreto baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ya en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver La luna no sale si no te vuelvo a ver